Música Que onda manito que tal señores como estan Les salve al Falta 90 Y bueno bienvenidos a esto que es El vlog numero 500 Va a ser un Vlog muy especial Y Vamonos para Cancún señores Es muy temprano 5.39 de la mañana Ya estamos aca en el aeropuerto Y andamos aca esperando a que se haga nuestro vuelo Sera en esa puerta a la 14 Y dice Cancún 8 AM Apenas va Amaneciendo Y bueno ya tenemos aqui Llegamos como a las 6 15 yo creo Ya estamos listos para Yernos a Cancún señores Que onda manito ya estamos aca Ya estamos en Cancún señores No mames esta en cabrón el sol we Pero cabroncísimo Ese de otra donde voy a quedar Bueno son mas como unas villas o algo asi Pero no mames super mamón de los weyes Osea No te parece Me cae que ni No me acuerdo cual era ese el rio creo Que pedo Que pedo Que pedo Y si El wey super mamón este Llegamos y No wey chiqui lo puedes hacer A las 3 de tarde te puedes tragar la habitación Bueno muéstramela para ver como esta wey No no tengo habitación Ahorita esta todo lleno Todo vacío Todo culero No mames wey Y según estoy incluido En un pinche bar Ni nada Y esta alberca se veía mas grande En la foto wey Si si es cierto wey Pero si te lo pintaran mas bonito Saben cual es el pedo Que lo compre en grupon Y siempre cuando compras en En grupon Se ponen como muy mamón En los Los hoteles Este Se ponen peros para todo Y la chingada No pues ya wey Se acabo Eh ya Ay no mames Esta alberca se ve No mames que voy a un fotógrafo agarrado Para tomarle foto de la alberca wey Ahi esta masajita Mira Ahorita si esta medio pedorro Pero bueno Aquí nada mas van a ser dos noches Y aquí nos movemos a ver A donde chingada Saben que este mas bonito Que si esta Esta muy pinche No van a estar perro del sol wey Más chida de la rajadara Que la alberca wey No mames Si esta medio jodido Pero bueno Ahorita vamos a ver que hacemos Este con el Oxxo Miren el Oxxo mas Enano del mundo A este lado miren Para que vean como No si me falta un chingo todavía Venimos por agua Porque esta muy cabrón Hola Juan Si wey Esta muy cabrón Muy cabrón el calor Y ahorita vamos para el hotel A ver que pedo A ver que Si wey A ver que tal Que tal están las habitaciones Aunque las expectativas Estan muy bajas Muy muy bajas Pero bueno Bueno ojalá que no Este haciendo mucho viento Bueno si estoy haciendo mucho viento Ojalá que no esté entrando mucho viento A la cámara Al micrófono anda Este Vamos a caer a la playita Esta un poco sucia Fíjense que la playa esta Tiene muy mal tratada Pero No deja de ser Muy 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 chingona Esta muy padre Me aparto mi madre Falta de Todo soy malísimo para el agua Señores Perdón Hasta aquí puedo llegar Hasta aquí llegó lo extremo Pero miren nada más El bonito paisaje que tenemos Este Ah pues el hotel El viaje Me hice una cosa Desde un principio este viaje Desde que lo empezamos a terminar Nos estaban dando como las cosas Estaba todo como que Muy Se interponían muchas cosas En verdad Eh Pues compré Bueno Hice la reservación del hotel Este Resulta que en la reservación Decía que era todo incluido Y ya cuando llegamos Bueno Decía que era un hotel Cuatro o cinco estrellas Que estaba muy chingón Pues el hotel no tiene Ni elevador señores Son puras escaleras Este No era todo incluido Tal y como lo decía ahí Este Ya me tenía que tocar algo malo En los hoteles Me había tocado muchas cosas buenas Y Pues ni pedo Pero yo creo que mañana Me cambio de hotel Lo bueno que nada más Serán dos noches Las que trae Entonces pues ya no estuve Tan Tan madreado Ahora En el presente de todo esto Tenía algo planeado Tengo algo planeado Tenía algo planeado Muy chido Pero hoy Este Las cosas no se dieron Como yo pensé Pero No voy a dejar que eso Me arruine Mis planes Entonces Ha sido un día muy malo Ha sido un día cansado Ha sido un día que no Era lo que esperábamos Pero Vamos a hacer lo posible Por mejorar este día Van a ver Van a ver Este día Va a mejorar Entonces bueno Vamos para acá Es muy difícil caminar aquí Vamos a un rato más Un rato aquí En la playa Y Un rato más Bañito Y vamos a Inputar Nuestros planes De día Banda Ya llegamos De donde vamos a cenar Miren nada más Qué bonito está este pedo Ya que nada más Qué bonito restaurante Y bueno No les había platicado Ya se va Ni me dejaron Ay cabrón Este pedo Hoy cumplo Siete años Con mi novia Entonces Decidimos Venir a festejar Acá Y bueno Después de que todo Hace estado de la mierda Estamos tratando De Cerrarlo De una buena forma Y qué bonito Este pedo Miren nada más Vamos a entrar Así La selfie Bueno gente Bien Estamos acá Ya terminamos De cenar Está muy bonito Este lugar Qué vas a decir Que la comida Estuvo muy rica No pero platica Que desde el principio Del viaje Cómo estuvo todo O del hotel Y todo eso Pues Al final del día Creo que Ya nos la estamos Andando muy padre Porque desde el principio Fue como muy Raro Desde el principio Desde madrugar Tuvimos super poco En el avión Venían los niños Gritando Luego ya nos No se me olvidó Platicar De los niños Gritando Tras del avión Qué más pasó Llegamos al hotel Al hotel Lo que esperábamos Estaba horrible La comida Estuvo bien fea Y o sea que esto Es lo más respetable De todo nuestro día Al final de cuándo Se compuso ¿Qué estamos celebrando hoy? Nuestros siete años Si se puede decir así Algo que decir Algunas palabras Que estoy muy contenta Y disfrutando En este lugar Que está muy hermoso Con excelente compañía ¿Qué más decir? No manches No sé qué más decir ¿Por qué se pone La estribución de la gente En una cámara? Pues es que No sé qué decir Que te quiero mucho Sí Yo ya tengo tu regalo Necesito que cierres los ojos Ya los abro No, no Pero tienes que cerrar los ojos Y ponerle tus manos juntas Están cerrados No te vayas a espantar Ábrelos ¿Te quieres casar conmigo? Sí ¿Sí? Sí Déjame te lo pongo Ay, me pongo la camarita A fin de cuentas Estuvo bien la noche Terminó muy bien Bueno, no es importante Le habíamos cagado Después de investigar en Google Ya nos dimos cuenta Que se pone en esta mano La izquierda Porque está más cercana Al corazón Sí Después de boolearlo Como dos minutos Ahí está ¿Cómo te sientes? Muy contenta Sorprendida La verdad En verdad De verdad No me lo esperaba ¿No? No ¿Ni tantito? No No me lo esperaba No No me lo esperaba Pero la verdad Fue una sorpresa Muy muy bonita Y Creo que después De todo lo que ha pasado Es una Cosa muy bonita Muy bonita Bueno Bueno banda Pues ya Vamos a terminar este vlog Llego el momento De terminarlo Y andamos acá en el hotel Este Ojalá que les haya gustado Este Especial de Vlog 500 A lo mejor Para muchos No fue así como Que El especial Que se esperaban No fue Esperaban Ver al falto O en tantos Un paracaídas O algo así Pero Decidí que para este Vlog Estaba más padre Compartirles Algo muy personal De mi vida Una Y ustedes Supongo que tampoco No se lo esperaban ¿Verdad? Pero Una etapa Muy importante De mi vida Y creo que Este Se merecía compartirlo Con ustedes Todo esto Ustedes me han apoyado Bastante Este He checado ahorita Los comentarios Del vlog 497 Y la verdad Es que han sido Increíbles Y Y Pues Básicamente Todo lo que tengo Es Es por esto ¿No? Por lo que hago Por ustedes Y porque ustedes Lo ven Entonces Pues bueno Ojalá que les haya gustado Este especial Señores Gracias por todo Gracias por estarme Acompañando acá Les digo No se si los vlogs Vayan a continuar O si No vayan a O vaya a parar Por un tiempo O si vayan a seguir De repente O uno de la semana O Algo así Vamos a ver Que sucede Gracias por todo Ojalá que les haya gustado Y Gracias por acompañarme En este día Bye Y Bye Bye